Ok, hostias, qué calor así. Hoy sí gente, hoy sí vengo dispuesto a hacerme la fila para entrar al palacio e intentar grabar por dentro todo lo que pueda. Asesor. Bueno, ahora sí gente, en el quinto intento de venir pudimos entrar. Les enseño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.